Wup 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 Bienvenido, no te nema fluidez Pero bueno te digo que era el camuflaje Pero te digo, ey mira lo que traje Eh te digo, ey se bajaron los puchos Yo lucho porque ahora ya te baje eh Me parece no tener el equipaje Pero mi equipo te digo que es el tipo salvaje camuflaje? Así me río Así como te jamuflasi entre los mio chupame la poronga no es otro un desafio De lío a estar el río Mirá el carillo No entiendo qué pasa, este solo piensa que la rapea en la plaza Te hace no tome a rimar y piensa que la amenaza Pome la chota, mueve la carnaza, te va de este tema Me parece que lo mío siempre a vos te quema Y sin entrar a rapear, demostrar más de los esquemas Igualmente sé que este te esquiva, te va activando los problemas Tu rap solo se pierde, no enamora a las mujeres Solo este a los hombres siempre le da los quehaceres Me parece que hace saber los placeres Con su culo, porque su culo sí lo mueve No entiendo qué le pasa, no conmueve Yo soy el número 10, ve que te perdemos, yo soy el 9 No, con la misma, si quiere ¿La puso o no? Estamos en octavo, amigo Por eso Tu mente va a penetrar mi rabia, eso de verdad no tengo más fluidez Pero en el mes siempre te puedo petar, no me podés contestar Tu nivel va a contrarrestar No tengo nada para ti dar, por ofistar lo que puedo lanzar Mientras este lanza el vino que el mediodía se fue a tomar No entiendo qué es lo que pasó, igualmente se embrolló Te voy a mandar la reputa que te repario No tengo nada más para decirte La verdad que solo vengo yo a destruirte Miro para el río, sé indivirme No soy un camuflado dentro de esto, pero voy a reírme De tu rap que se vaya es solo un chiste, un chisme Como los programas punterío Nada más que vos sos un puto, entonces desafío Si, este es un puto porque el jamalío Nada que ver, pero igualmente la rimaba La recucha de tu hermana Espera que la verdad con él le hiere Te mandaría la puta que se parió, pero ni tu vieja te quiere Y pinta esa cerca, te digo que ahora loco se hace, toma merca Pero no toma ni toma su miedo Sabes que te digo, que te encontras con su moda y yo puedo Pero te digo que esto no es joda, esto no es por moda Sino que fácilmente en tu problema te enredo Entendés que quedes entrado en tu cabeza Pero te digo, no podés con mi naturaleza Que es natural, a veces es fenomenal Pero te digo que así es como se empieza Ay que onda, pero se empieza así tu vida termina Pero te digo que no te terminas Pero entre mis minas vos caminas Pero te digo que ahora fácilmente con mi flot y vos volás ¡Vos! No volás con mi estructura Sabes que esta es la estructura ¡Garpingueros! ¡Vamos, Lio! ¡Gargan 3, 2, 1! ¡Garpingueros tienes! ¡Va a salir!